Saben los que te conocen Que no estás igual que ayer Te acuerdas de Elvis cuando movió la pelvis El mundo hizo floplo y nadie entonces podía entender ¿Quieres apurear? Pues bien el muchacho se hizo rico Y entonces las dulces canciones conquistaron las señoritas A papa y capital Te acuerdas del club del clan y la sonrisa de Jolilea La música sigue pero a mí me parece igual Te acuerdas del baile de los palos de escoba Te acuerdas de todo y será la nueva hora y bien Te hicimos con el fuego Te acuerdas del pico que rompe a las guitarras Cuando nadie te envíe un miserable sacrificado ¡Ay, mire esa hora! Corbatas con saco gris prequillo Sólo hasta la nariz La historia prosigue pero a mí no tendrá la vi Quiero estar en la playa cuando se han ido Los que tapan toda la arena con celofán Mirar las estrellas que hemos perdido Y pensar suerte y verdad nuestro porvenir Será como yo lo imagino O será un mundo feliz Quiero estar en mi un solo mejor de tu ruido Descubriendo por qué olvidamos y volvemos a amar Y pensar que sería lo de nuestra vida Cuando el trato y cante de mentiras deje de hablar Mientras miro las nuevas zonas, yo ya soy parte del mar 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 Yo ya soy parte del mar